Me contaron que están como corticos de sabiduría sexual. Por eso me vine a dirigir esta clase de sex education. Y así a andar hasta el fondo en cuatro conceptos sexuales que toca la serie. Finger es una práctica muy placentera para las mujeres. Hablamos mucho hoy en día de masturbación. Y se nos olvida un buen fingering. O sea, utilizar los dedos de las manos para estimular toda la vulva y el clítoris. Un buen fingering es sobre explorar, deslizar suavemente los dedos, masajear, insertar la punta del dedo en la entrada de la vagina y con esa lubricación seguir masajeando suavemente, como a una mandarina. Pero sin extraer jugo. O sea, sin apretar, abrir o exprimir. Solo acariciando y masajeando. Y por supuesto, estando atento a las reacciones de tu pareja. Olvídense la técnica de Otis. Y créanme, su pareja les va a agradecer a gritos. ¡Fue p*** que rico agradecer así! ¡Esperanza, qué milagrazo! Flavia, mi amor, como estás, perdón por venirme a interrumpir así tu clase, pero me gustaría agregar un par de cositas. Lo primero es sobre las vaginas, pero mejor, venga les muestro. Lo más importante que tienen que saber es que todas las vaginas son distintas y no hay una fórmula que funcione con todas. No hay nada más rico que hablar con sus parejas y descubrir lo que les gusta a ambos. Si hay diálogo, hay esperanza para todo. Hablemos ahora del segundo concepto de la clase. Consentimiento es la primera regla y quizás la más importante en sexualidad. Muchos se preocupan en desarrollar técnicas para un buen sexo. Y se les olvida que sin el consentimiento de ambas partes, nada será placentero. Y hay que tener presente que solo es bueno, válido y respetuoso cuando hay consentimiento de ambas partes. Recuerden, no siempre es no. Papi, hay que usar el diálogo y el consentimiento hasta que no es murar, murar, moro. Así es, no asuman o den porcentadas cosas, el consentimiento lo es todo. Ahora pasemos al tercer concepto. Para tener buen sexo es necesario estar tranquila, relajar esa musculatura. Para que la penetración y la lubricación se den de forma placentera. Y para cerrar, hablemos del priapismo. El priapismo es una condición médica en donde el pene se mantiene erecto por horas y horas. Por el exceso de flujo sanguíneo en los cuerpos cavernosos. Esta erección no produce placer. De hecho, pasa a tornarse dolorosa. El priapismo puede darse por varias razones. Desde el uso de medicamentos o inyecciones para prolongar la erección, sustancias psicoactivas y hasta golpes en la zona pélvica o en el pene directamente. Lo ideal es acudir de una a urgencias y nunca tomar o inyectar medicamentos sexuales sin orientación médica. ¡Ojo! El priapismo puede dejar graves consecuencias en el pene y en la salud del hombre si no se trata a tiempo. Así acabamos esta clase de sex education. Pero hagamos un recordero de estas cuatro cosas que son bien importantes. Primer, comuníquese con su pareja para saber qué le gusta. Segundo, tener dolor o incomodidad no es razón para sentir vergüenza. Tercero, la opinión del médico es la solución ante las dudas. Cuarto, sin consentimiento. Naná y cucas. ¡Ay, ay!